Hola, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están? Chicos y chicas, vamos a practicar otro minijuego y ahora que me encantan las piezas color chocolate pues vamos a con blancas y negras porque les voy a contar una triste historia la triste historia de dos alfiles en un juego normalmente tenemos aparte de todas las piezas completas tenemos nuestra pareja de alfiles cubriendo las casillas blancas y las casillas oscuras en este caso a ambos bandos le vamos a quitar un alfil de manera que se quedarán con un alfil de piezas claras en el caso de las blancas en este momento y con un alfil de piezas oscuras las alfiles siempre se sitúan al principio del juego en las casillas F y C aunque eso ya lo vimos en otro video miren, este minijuego se trata de ver quién llega un peón al otro lado ya sé que se fastidiaban hacer este juego pero bueno, todavía vamos a seguir aprendiendo acerca del ajedrez porque es una triste historia les presento a Romeo, a Romeo Montesco y a Julieta Capuleto ah, parecen nada más unas piezas de ajedrez pero tienes que usar la imaginación ellos dos están en dos bandos contrarios dos bandos enemigos que se quieren matar a muerte por culpa de estos tipos, de los reyes pero ellos dos están enamorados por lo tanto, nunca se van a poder hacer daño nunca se van a poder atacar pero por consiguiente tampoco van a poder estar juntos ay, te quiero dar un beso mi amor no puedes, ¿sí? porque un alfil de casillas oscuras siempre va a caer a ir por las casillas oscuras y un alfil de casillas claras por consiguiente lo mismo solamente en su color es decir, no se puede mover como una torre sino que en las diagonales y ahora pues tenemos a nuestros reyes que nos van a apoyar para que los peones del enemigo no lleguen tan fácilmente van a estar protegiendo y apoyando a las piezas este es un empate virtual porque en este punto es muy difícil ver si hay alguien gana a menos que hayan cometer un error porque alfiles de diferente color siempre llegan a tablas bueno, casi siempre llevan a tablas o empate pero en fin ahora, pues estoy solimán aquí no tengo a Romeo que me apoye aquí está Romeo al alfil pero no está Romeo real pues nadie más tengo que me apoye así que pues ya no voy a estar moviendo las piezas sino que simplemente yo les digo que este ejercicio lo pueden jugar pues con alguien allá de su familia que se puede jugar ajedrez con un compañero pues hasta ahorita no he podido inventar un juego solo con las alfiles y el juego que nos espera es con el caballo pues acá si ustedes se fijan lo que tienen que hacer es que las alfiles es de siempre sin ser bloqueadas por sus peones lo que tenemos que hacer nosotros es intentar que nuestros peones no puedan ser comidos por las alfiles enemigas o sea, cambiándolos de color cambiándolos de bando pues acá el chiste sería pues llegar un peón al otro lado nada más a ver si alguien lo puede lograr pues ese sería el juego chicos, yo quiero que lo intenten a ver que es que logran si ya saben que pues queremos hacer cambios si queremos también este movilizar a los alfiles a mejores casillas donde pueden atacar y defender al enemigo si no vamos a cometer errores como este que debilitamos si viene el alfile y nos come nos hace hackear aparte cuando quitemos el rey pues nos vuelve a comer y pues acá las negras han cometido muchos errores y pues tienen la desventaja y las blancas pues tienen las de ganar pero si jugamos bien déjese un empate ten por seguro que te lo garantizo pues ese es el minijuego la triste historia de dos alfiles de la triste historia de Roma y Julieta la tragedia de Roma y Julieta lo que tú quieras nunca por más cerca que se muevan podrán estar juntos lo siento chicos beso volado y nos vemos hasta la próxima la próxima Gracias.